Mario Moreno, el actor que le daba vida al personaje de Cantinflas, ganó muchísimo dinero en toda su carrera. Compró varias haciendas y decenas de casas de lujo alrededor de todo México. Sin embargo hay una hacienda en especial a la que Cantinflas cuidó con mucho recelo y sobre todo con mucho cariño. Es exactamente esta, la hacienda La Purísima, una hacienda de más de 500 hectáreas que Cantinflas construyó a gusto y detalle exactamente como él la quería amigos. En este video vamos a conocer cada rincón de esta gigantesca hacienda. Saludos para todos y comenzamos. Cantinflas trabajó en muchísimos y muchísimos trabajos desde taxista y en una época de su vida también se platica que fue torero. En ese momento Cantinflas se enamoró completamente de la fiesta brava e incluso en este lugar traía varios animales importados desde España especialmente para verlos pastar en este lugar. Esta construcción yo me atrevo a decir que es el lugar que más disfrutaba Cantinflas en su hacienda. Fue llamado este lienzo charro, la cholita en honor a como le decían a la mamá de Cantinflas amigos. Dicen que Cantinflas se ponía en este lugar a ver las corridas de toros que se llevaban a cabo exactamente en este lugar amigos. Una de las partes más interesantes de la vida de Cantinflas se llega a platicar que su mayor amigo en su vida fue también el actor Pedro Infante amigos. Se llega a platicar una leyenda muy interesante. Fíjense nada más lo que les voy a platicar. Se llega a decir que eran tan grandes amigos que platican que Cantinflas escondió en una de las cabañas aquí en su hacienda a Pedro Infante. Cuando este mismo Pedro Infante fingió su muerte allá en la ciudad de Mérida, Yucatán amigos. Se llega a decir que un expresidente de México andaba buscando a Pedro Infante ya que se platica con esa información verificada que Pedro Infante mantiene una relación con la esposa de un expresidente de México de aquellos años. Vamos a ingresar en este momento a la parte baja del lenzo charro, acompáñenme. Que tengas tu propio lenzo charro en tu hacienda ya es de una persona que tenía mucho dinero. Se llega a decir que Cantinflas en su vida llegó a obtener una fortuna de cerca de 100 millones de dólares aparte de todas las propiedades que él tenía. Esta es la más grande, aquí tiene varios palcos, en este lugar se guardaban los toriles, también acá fíjense en este lugar aquí se encuentran todavía las colas de los toros que cortaban en aquellos años. No me la van a creer amigos pero no se los quise mencionar pero se escuchan aquí como murmullos, no sé si sea mi imaginación. Voy a ingresar un poco para que ustedes vean cómo luce la parte trasera, fíjense nada más amigos. En este lugar preparaban los toros que posteriormente iban a ser puestos en la parte trasera. Pero se me hace muy interesante que todavía al paso de los años se encuentran aquí las colas de los toros que cortaban en los años en los que Cantinflas vivía en este lugar amigos. Todo esto, todo esto forma parte de la construcción charra que el mismo Cantinflas mandó a construir en su hacienda La Purísima. Saludos para todos amigos, continuemos viendo este video, continuamos. Este es exactamente el centro de la hacienda de Cantinflas amigos, la fuente que les menciono justo en el centro está bastante hermoso. Les recomiendo muy ampliamente con toda seguridad que se vengan a conocerlo para que ustedes se queden aquí algunos días, conozcan esta parte de la historia tan impresionante de Cantinflas. Espero les esté gustando este video que estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes. Aquí en el canal Aurelia Acuña, saludos para todos y continuamos. Bueno amigos, aquí estamos en el interior de la hacienda, vean nada más, aquí están disecados algunos toros. Fíjense, aquí se ve el Cantinflas, miren, aquí se ve al actor Mario Moreno en un lado de estos cuadros. Cantinflas estaba exactamente aquí donde estoy yo cuando le tomaron esa fotografía. Este era el dormitorio del gran Cantinflas amigos, en este lugar, era donde él dormía. Acá está la parte principal, incluso aquí se encuentra también en este momento, esta es la parte de la salida, la parte de billar, fíjense nada más. Esta es la parte como de una sala de estar, como de una sala de juegos, los candelabros. Voy a salir, aquí se encuentra incluso la imagen de Cantinflas y esta es la parte de la salida amigos. Saludos para todos, aquí andamos conociendo con mucho cariño para todos ustedes y continuamos en este video. Saludos. Este lugar es tan gigantesco, que miren nada más, cuenta con su propio lago artificial. Este lago lo construyó a gusto, cada detalle de esta construcción la mandó a hacer Cantinflas aquí en el rancho, la purísima amigos. Pero recuerden que Cantinflas era un actor de los mejor pagados de su época. Cantinflas llegó a ganar millones y millones de dólares con cada una de las películas y de las presentaciones que tenía en la pantalla chica y en la pantalla grande de la época del cine de oro mexicano amigos. A pesar de que Cantinflas tuvo una gigantesca fama amigos, solamente tuvo un hijo al cual adoptó. Este joven era hijo de la primera esposa y única esposa de Cantinflas. Se platica que cuando Mario Moreno fallece, todos decían que la herencia iba a ser para este hijo, al cual por cierto Cantinflas quiso mucho. Sin embargo, la gran sorpresa de todo esto es que cuando Cantinflas fallece, toda la herencia acumulada, que eran cerca de 100 millones de dólares, es disputada. Y finalmente se la queda, si mal no recuerdo, un sobrino de Cantinflas. El hijo de Mario Moreno Cantinflas fallece en el año 2017. Toda la herencia de Cantinflas prácticamente quedó en el olvido, a tal grado de que en este momento, ya las varias de las construcciones, haciendas y casas que le pertenecían, ya no pertenecen a su familia, ni mucho menos a él. Y bueno amigos, aquí seguimos conociendo, ya en la parte final del video, de la Hacienda de la Purísima. Fíjense nada más, que tanto lujo no tiene esta hacienda, que Cantinflas construyó especialmente una iglesia dentro de su propia hacienda, amigos. Esto ya es totalmente un lujo que se dio Cantinflas. Ahorita vamos a ingresar para que todos ustedes conozcan, miren, aquí me voy a girar un poquito, vean nada más, toda esta parte, incluso cuenta con un kiosco en la parte de mera atrás. Aquí miren amigos, vamos a ingresar con mucho respeto. Esta iglesia es dedicada especialmente a la virgen que le da el nombre al rancho de Cantinflas. Es decir, a la virgen de la Purísima, vean, acompáñenme para que ustedes conozcan. Vean nada más amigos, el grado de detalle que tiene esta iglesia. Esta iglesia no fue construida por el clero, ni por ninguna organización de la iglesia de aquellos tiempos, sino que fue construida especialmente al gusto de Mario Moreno. En este lugar también se llega a platicar que venían las personas del poblado cercano a tomar misa. Es decir, que Cantinflas las invitaba para que vinieran a misa cuando se realizaban en este lugar, amigos. Les dejo unas tomas, sigamos viendo este video. Y en la parte final, saludos para todos y continuamos. Y pues bueno amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. Espero de corazón les haya gustado este bonito video que le hicimos para todos ustedes. Les pido un gran favor, vayan a seguirme en mi cuenta personal de Instagram. En este lugar les va a estar apareciendo para que vayan a seguirme. Saludos para todos, su compa Aurelio Acuña. Y ya nos vemos luego. ¡Suscríbete al canal!